Hola, soy Yolanda de Talleres Infantiles Barcelona y hoy os quiero enseñar cómo se hace esta camiseta. Está hecha en fieltro y os explicaré ahora paso a paso cómo se puede hacer. Primero os enseñaré los materiales. Necesitaremos la plantilla que os la podéis bajar, lo veréis más abajo, tenéis la plantilla para descargaros, con todas las piezas que se necesitan, una camiseta de la talla que queráis, esta es blanca, puede ser negra o del color que os parezca, y fieltro, planchas de fieltro. También necesitaremos silicona líquida, tijeras para recortar las piezas y unas cuantas piedrecitas de estas extras para decorar las flores y nuestra princesa. Y un rotulador negro, de este que son marcadores de CD que van muy bien para que cuando luego lavas la camiseta no se va. Entonces, empezaremos eligiendo los colores que queremos para nuestra princesa, iremos recortando todas las piezas, una a una, y luego recortaremos cada una de las piezas con los colores que queramos poner. Bien, pues inicio recortando la falda de la princesa y así vamos recortando todas las piezas. Pues una vez tenemos todas las piezas de papel recortadas para hacer la princesa, porque ahora nos hemos centrado a hacer la princesa, luego haremos las flores, vamos a pasar a recortar el fieltro. Bueno, para ello tendremos que fijar cada una de las piezas en el fieltro con unas agujas y con dos o tres agujas es suficiente, es para que no se mueva. Una vez tengamos las agujas puestas, pues nos disponemos a cortar. Me gusta utilizar estas tijeras, que son muy pequeñitas, pero van muy bien, son unas tijeras de manicura en realidad, de estas rectas, pero son muy precisas y para cortar fieltro va muy bien. De la princesa y también he recortado las de las flores que van aquí, que bueno, que estas las podéis hacer a ojo. He cortado redondas de tres tamaños, de diferentes colores, de restos que tenía y luego unas hojitas que pueden ser de este color o de color verde más oscuro. Entonces, en este caso nosotros hemos puesto tres flores, podéis poner las que queráis. Bueno, nos disponemos a montar la princesa y es francamente sencillo, con esta silicona va muy bien. Esta silicona, si la lavas, se pega muy bien y luego si lavas la camiseta no hay ningún problema porque no hay ninguna de las piezas que se marche. Va muy bien para el fieltro. Entonces, empezaremos pegando la cabeza al pelo. Para poner la silicona, yo recomiendo poner solo en la parte de fuera, ahí en la parte exterior, perdón, y no es necesario poner gran cantidad. Así, si veis, si lo hacéis como yo lo estoy haciendo ahora de ir moviéndolo así, va muy bien. Si veis que os habéis pasado en un trocito, pues mira, lo vais repartiendo bien. Y entonces, lo pegamos centrado. Perfecto. Pegaremos el flequillo también. Y así vamos poniendo todas nuestras piezas montadas una a una. Y así vamos poniendo todas las piezas montadas. Para pegar la princesa a la camiseta, no nos olvidemos de poner un cartón por debajo. Porque si no, se pegarán las dos partes de la camiseta. La silicona, al ser húmeda, pues se engancharía la parte superior con la inferior y estropearíamos nuestro trabajo. Ya tenemos las tres flores pegadas. Y ahora vamos a utilizar con el rotulador. Vamos a hacer nuestro tallo. Por ejemplo, vamos a poner una por aquí. Con una línea así curva, queda mucho más realista y más chulo. La podemos hacer incluso más larga. Otra a esta altura, por ejemplo. Y otra la podríamos poner aquí, por ejemplo. Esta manualidad la podéis hacer fácilmente en casa. Solo necesitáis disponer de los materiales. Pegaremos aquí nuestras flores. Estamos pensando de montar un kit con todos los materiales que necesitéis. Pero bueno, ya os iremos informando. Si no, de momento, os podéis bajar también la plantilla y hacerla en casa. Y a ver qué tal os sale. Os animamos a que practiquéis manualidades. Con un poco en medio de silicona es más que suficiente en medio de la flor. Una vez tenemos las tres flores ya pegadas, pegaremos los pétalos. Que los podemos poner a la altura que más nos guste. También con un poquito. Yo estoy encantada con la silicona. Es un material increíble. Una vez tenemos ya las flores pegadas en los tallos y distribuidos los pétalos, lo único que nos queda por hacer es poner nuestras piedrecitas extras. Las voy a colocar donde yo las quiero poner, donde las voy a pegar. Y, por ejemplo, en las flores se puede poner una así en medio en cada una. En el lazo otra. De estas son las de tamaño grande, serían. Y de las de tamaño pequeñito, podríamos poner, por ejemplo, en la corona, una en cada punta de la corona. Y unas cuantas pequeñitas distribuidas por el vestido. Yo creo que con 14, 12, 10 o 15, por ahí, unas cuantas, como nos guste. Las piedrecitas, estas extras, las podemos pegar con la misma silicona. O también con calor. Podemos poner un papel de cocina encima y con la plancha, pues, quedan bien fijadas con el calor. Por ejemplo, creo que así ya está bien, ya es suficiente. Una más. Y ya lo tenemos. Y ahora iremos pegándolas una a una. Pues ya hemos acabado nuestra camiseta. Espero que os haya gustado. Y aquí está, súper bonita. Se la va a poner mi hija, seguramente. Y nada, espero que os haya gustado. Os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Y podéis darle un like, mejor que mejor. ¡Gracias!